Saludo con mucho gusto y creo que ya está aquí conmigo Cristian Huertas, el Country Manager en México de Vinex. ¿Me escuchas bien, Cristian? Muy buenas tardes. Te escucho fuerte y claro, Miguel. Muy buenas tardes. Excelente. Gracias por estar aquí, Cristian. Gracias por darnos este espacio. Quisiera comenzar un poco para que nos platicaras quién es Vinex, qué hace, qué productos, servicios tiene. ¿Me podrías dar un contexto, un panorama general de esta compañía? Claro que sí. Mira, Vinex es una compañía que fue fundada a finales del 2017 en España. Nuestro objetivo siempre ha sido el crear un banco que de manera diferente se relacione con sus clientes. Y decidimos, sobre el crecimiento que fuimos teniendo en España hasta convertirnos en el Challenger Bank o en el Neobank más grande de España, saltar a México, personas, manejar sus finanzas de una manera mucho más fácil, poderse bancarizar y tener una tarjeta que no les cobre absolutamente nada y que les dé muchísimos beneficios. Muy bien. ¿Qué crees? ¿Hubo un problema de audio como que te nos fuiste en este momento de pandemia? Es muy comprensible que las conexiones pues estén como débiles. En un momento ya no te alcancé a escuchar. ¿Nos podrías dar un resumen rápido otra vez de Vinex, por favor? Ah, perdóname, Miguel. Si algo pasó con el micrófono. Bueno, te estaba diciendo Vinex es una compañía que fue fundada en el 2017, a finales del 2017 en España, con el objetivo de crear una manera diferente en la cual las personas se relacionan con sus finanzas. Empezamos, como empezamos aquí en México, con una tarjeta y una aplicación que de manera muy sencilla les permite a las personas hacer sus pagos, tener control de sus finanzas, hacer transferencias. Para finales del 2019 tomamos la decisión de aterrizar aquí en México para aprovechar las grandes oportunidades que nos dan las brechas tan grandes que hay en México alrededor de la bancarización. Y eso somos, una alternativa fresca, segura y diferente para las personas que quieren llevar sus finanzas de una mejor manera. Ok, excelente. Entonces, a ver, si me quedó claro, ¿qué puede encontrar o recibir el usuario? Si yo me acerco a Vinex, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué es este tema de la tarjeta de débito? ¿La aplicación? ¿Qué servicios? ¿Me podrías ejemplificar un poco? Claro que sí. Vinex ofrece a las personas una tarjeta de débito, marca Mastercard. Esto es importante porque esto les permite hacer compras en prácticamente cualquier comercio del mundo. Una aplicación a través de la cual pueden ver todas las operaciones de su tarjeta, pueden bloquear y desbloquear su tarjeta, hacer transferencias entre distintas cuentas, hacer recargas a su cuenta a través de distintos puntos físicos o virtuales. Lo pueden hacer a través de Spay o a través de una gran red de corresponsales que tenemos que hoy suma más de 30.000 puntos y acceder a una gran suite de servicios financieros a través de nuestro marketplace de servicios. Ok. Entonces, desde recibir una tarjeta, ¿cuánto cuesta? ¿Tiene algún costo? ¿A dónde tenemos que ir a recogerla? Un poquito, ¿cuál sería este detalle? Mira, la tarjeta no tiene ningún costo. Las personas no tienen que tener ningún balance mínimo ni tienen una comisión por mantener la cuenta con nosotros. La tarjeta la pueden pedir a cualquier lugar dentro de México que ellos quieran y llega entre 48 horas, sobre todo en este contexto también de la pandemia, en donde las personas tienen la necesidad de hacer compras en línea, pero definitivamente no quieren exponerse a ir a una sucursal o hacer trámites, sino desde su celular poderlo hacer sin ningún problema. Muy bien. Permíteme saludar. Entonces, quiero recalcar un punto porque la señal, como siempre, bueno, no como siempre, normalmente no falla, pero entiendo que luego... Sí me escuchas. Yo sí te escucho perfecto, pero no creo que nos está jugando ahí el audio. Yo te escucho bien. Quiero recapitular un poco en lo que nos escucha Cristian, que al parecer está como perdiendo la señal. Pues nos está diciendo Cristian Huerta que pueden llevarte esta tarjeta prácticamente hasta la esquina de tu casa en 48 horas, fíjense. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, permítanme saludar. Tú me avisas, Cristian, cuando estés listo. Sí, ya estoy, ya estoy. Ah, perfecto. Perdóname, hay algo, hay algún tema. Sí, yo creo que la red, fíjate que es comprensible. Permíteme antes de seguir, Cris, y regresar contigo, saludar. Vale Musiño, Musiño Romero, Perla Yasmín Rodríguez, Marta Claudia, Santi MP, buenísimas las tarjetas Mastercat y Marketplace nos están diciendo. También dice, bueno, a las personas que se están uniendo y que nos están viendo, si me escuchan, permítanme decirles que ya llegamos a 59 likes, 60 corazones. Yo veo que aquí Lu Musiño, ¿quién más está mandando? Pues si tienen preguntas también, ¿eh? Necesitan una tarjeta de crédito o en su caso la quieren usar para este tema de la pandemia y enfrentar todos los retos del comercio electrónico. Nos decías, Cris, que son aproximadamente 48 horas y te puede llegar a la esquina casi de nuestra casa. Exactamente, más bien, ni siquiera a la esquina, a la puerta de tu casa, te llega la tarjeta. Ah, perfecto. Lo cual es bastante, bastante conveniente. Y tú lo único que tienes que hacer es meter tu dirección cuando estás haciendo el proceso de registro para que te llegue a donde tú quieras. En 48 horas. Muy bien. Ahora sí, pasando a lo siguiente, ya sabiendo que tenemos este servicio, esta tarjeta de débito, que ustedes tienen una aplicación. Entrando al tema de los consejos, ¿qué temas, qué recomendaciones nos podrías dar para o por qué obtener una tarjeta de débito en este momento? ¿Por qué tú ves viable obtenerla, Cristian? Pues mira, es muy importante obtener una tarjeta de débito en este momento porque es más segura que el efectivo, te permite hacer compras que normalmente hacías cuando ibas a los distintos lugares en donde hacías de pronto el súper o pedías algunas cosas que ahora tienes que pedir por internet porque es mucho más seguro. La pandemia ha cambiado de manera muy importante el cómo nosotros hacemos las compras y cómo y cómo consumimos. Entonces este es un medio que te permite en la esquina o a la tienda de conveniencia de la esquina a formarte y a exponerte. Y aparte de eso, es muy conveniente hacerlo desde tu celular. Nada más metes dos en la línea de referencia del servicio público y ya lo puedes pagar desde ahí. Puedes hacer incluso recargas de tiempo aire también desde la aplicación. La tarjeta te da muchísima seguridad, mucho más de la que te da el efectivo. Nuestra tarjeta cuenta con dos tecnologías, una que es Contacles y otra que es el PIN y con este PIN puedes hacer compras seguras, lo cual es bastante interesante. Claro, perfecto. Entonces, a grandes rasgos los consejos es utilizarla para el pago de servicios, para recibir dinero, para comprar en línea y creo que justo ahorita se adapta muy bien a las necesidades, ¿no? Así es, así es, Miguel. O sea, puedes hacer recargas y todo es de la conveniencia de tu casa. Creo que era una de las cosas que nosotros tratábamos de evangelizar, pero que para bien o para mal la pandemia obligó a muchas personas a hacerlo y que ha funcionado, la verdad, muy bien. La gente se está dando cuenta que es mucho más conveniente pagar con su celular o con su celular, sus servicios públicos, ¿no? O mucho más seguro y más limpio pagar con una tarjeta. Entonces, yo creo, y también les abre una posibilidad de servicios bastante interesantes y por eso creo que este es el mejor momento para obtener una tarjeta que aparte no te cuesta nada. Muy bien. Leo Cacho dice, ¿por qué las transacciones no ponen la hora local de México? Yo no entiendo la pregunta, Leo, pero no sé si nuestro invitado, Cristian Huertas, la entienda en las transacciones. ¿Sí? Adelante. Nosotros, digo, llevamos relativamente poco en el mercado y hemos venido adaptando muchas de las cosas que vienen de España y a veces se nos van algunas cositas, ¿no? Entre esas es nuestro sistema que lleva todo el balance de todas las cuentas, pues lleva la hora de España y tenemos que hacer un fit. Leo tiene toda la razón y es a lo que estamos trabajando que seguramente la próxima semana quedará. Justo ayer estábamos viendo y tiene toda la razón. Las transacciones van a salir con la hora de México y en la próxima semana, Leo, te prometo que eso sale. Ok, mira, los usuarios están. Gracias, Leo Cacho, por esta pregunta que muy interesante. Ahorita te mando un like. También Marta Claudia Flores, ¿cobran anualidad y de cuánto? Luis Villegas, solo falta poder realizar SPAPE para ser los mejores. ¿Qué les respondes a los usuarios? Este... no cobramos ninguna anualidad, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Nosotros no le cobramos nada al... No cobran nada, nada se cobra, me está diciendo Cristian Huertas, nada se cobra de anualidad, no se cobra. A través de los fees transaccionales que los comercios nos dan a nosotros, pero nosotros no le cobramos al usuario y eso es algo bastante interesante. Y con el tema del SPAPE, nosotros en este momento permitimos hacer depósitos a la tarjeta a través del SPAPE y estamos trabajando en poder hacer SPAPE-out. Es algo que ya nos han pedido varios usuarios y que vamos a conceder en el corto plazo. Ahí sí no me comprometo a la próxima semana, pero sí es algo que estamos trabajando y que va a salir dentro de poco. Y agradezco muchísimo que nos digan que estamos a esto o a muy poco de convertirnos en la mejor alternativa de México porque quiero aprovechar, Miguel, si me lo permites, el espacio para agradecer al equipo que ha hecho un esfuerzo sobrehumano para que de cero a un producto líder en el mercado en tan solo cinco meses lo hayamos conseguido aquí en México. No, hombre, pues la verdad es que llegar a un mercado nuevo es todo un reto. Interesante esta propuesta, me llama la atención. Qué bueno, no cobran anualidad, la pueden sacar. Antes de seguir en las siguientes preguntas, Cristian, ¿qué pasa? ¿Me podría tu equipo, parte de tu equipo, poner aquí una liga en los comentarios para que aquellos que veo interesados puedan dar un clic y puedan tratar de conseguir su tarjeta de débito? Y vámonos a la siguiente pregunta. Permíteme leer. Ahorita voy con los comentarios. Gracias por comentar. Valentín y a todos los demás. Santi y a los demás que se van conectando. Gracias. ¿Quién respalda o qué respalda VINEX? Danos un poquito de seguridad. ¿Qué datos nos puedes compartir con respecto a eso, Cristian? Perfecto. Mira, nosotros en este momento somos el Challenger Bank o el neobanco más grande de España, por lejos. Es más, somos el número de usuarios hasta más grandes que algunos bancos en España. Llegando a México, en el poco tiempo que llevamos ya tenemos más de 20.000 usuarios registrados en nuestra plataforma, lo cual habla muy bien de que la gente está teniendo y tiene confianza en un producto como... Somos una entidad regulada en España y aquí operamos a través de también una licencia regulada con un partner local. Entonces, contamos, pues digamos, con todos los avales tanto de números, que hoy tenemos cerca de 500.000 ya usuarios entre España y México, y con todo el respaldo regulatorio también, que esto es algo muy importante. O sea, nosotros tenemos aparte el respaldo de varios de los fondos más prestigiosos de inversión de riesgo, entre esos un fondo mexicano muy destacado, que se llama Cometa. Antes se llamaba Baric Capital, pero hace poco tuvieron un cambio de nombre que se llama Cometa, que es uno de los inversionistas más relevantes en temas de fintech en la región. Y eso creo que también es muy relevante para darle confianza a los usuarios. Muy bien. Perfecto. Creo que rescato, fíjate, uno de los más, más bien el más grande de estos neobancos. Y muy interesante estos puntos muy claros que nos ponen. Ahora, ustedes como, como empresa quisiera, bueno, bueno, no me estás escuchando. Ahorita yo supongo. Ya, ahora sí ya estoy escuchando. ¿Por qué es importante? Bueno, ya vimos por qué es importante tener una tarjeta de crédito. Me están diciendo, ¿cómo le hacemos para obtener la tarjeta ya? Es darle aquí, nos está poniendo parte de tu equipo, creo, Valentín Santiago Martínez. Entonces, gracias, querido Valentín, porque nos estás poniendo ya la liga de VINEX para poder, pues, tener ahí el acceso a esta tarjeta de débito gratuita. También, Michelle García Carvajal nos está poniendo aquí esta liga excelente. La verdad es que Valentín Santiago Martínez, no sé si sea de tu equipo, más bien dice, son excelentes en cuanto a rapidez en pagos, pago de servicios internet, VINEX y sin problemas. Bueno, un gusto, Valentín, que nos digan las personas que nos están viendo, todos los que están comentando y dando like. Quiero decirles, llegamos ya a 337 corazones. No, bueno, así como no los voy a querer y 185 like. Ahora sí, siguiente pregunta, Cristian. Si tienen otra pregunta, amigos, adelante, para saber cómo usar esta tarjeta de crédito, que es sin costo. La siguiente pregunta es, ¿qué otros consejos nos puedes dar para proteger sobre todo nuestros datos? Ok, ya bajamos la aplicación, ¿cómo le hacemos para protegernos de hackeo por todo este tema digital? ¿Qué tips nos das, Cristian? Pues, mira, una de las cosas muy interesantes de nuestra tarjeta es que tiene distintos factores para que puedas entrar. Lo primero es, para que puedas entrar a la aplicación, te pide, por supuesto, una contraseña. Entonces, si bien puedes ver todos tus movimientos en el app, necesitas una contraseña para poder entrar de manera segura y poder ver los datos de tu tarjeta. Dos, cuando haces compras con tu tarjeta, la tarjeta te pide un NIP para aprobar estas compras, que es un NIP de cuatro dígitos. Y esto te da mucha seguridad porque aunque alguien tome tu tarjeta, no puede hacer operaciones con ella. Y eso creo que es bastante importante. Nosotros, pues, digamos, aparte tenemos fuertes medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios y aparte les damos la posibilidad a ellos de que bloqueen o desbloqueen la tarjeta a través del celular de una manera muy sencilla. A través de la aplicación, literalmente con un swap o con un tap, pueden bloquear la tarjeta de manera que sí la pierden o no saben dónde está o se les olvidó, puedan bloquearla mientras la encuentran o mientras piden un reemplazo de ella, lo cual lo hace muy segura. Claro, así estamos como, sobre todo confiados en estos momentos en que hay varias noticias sobre el tema. Creo que esto que me comentas, pues, ayuda mucho. El tema de Kodi me pregunta Jorge Bojorges. Saludos al usuario. Dice, ¿por qué no tienen Kodi? ¿Cuándo lo agregan? Y yo te agregaría también otra pregunta. Estimado Cristian Huertas, Country Manager en México de Vinex, este gigante español. ¿Ustedes tienen forma también de proteger a los usuarios? ¿Cómo están en comparación con la competencia? ¿Qué los hace diferente a ustedes de otras opciones que habría en el mercado? ¿Por qué elegirlos a ustedes? Noé López, querido Noé López, dice, es muy rápida la app y eso es que en México es versión beta. Estoy muy feliz con Vinex, solo les puedo poder enviar el Spey. Sí, qué bueno, Noé, por tu comentario. Gracias, te lo apreciamos. Y nos dice Luis Romero que si ustedes están regulados por la ley fintech o por la CNBB, ¿cómo está ese tema, Cristian? Y también, sobre todo, el tema de la competencia. Dale, sí, son varias preguntas, ¿no? Entonces, vamos llevando una por una. Pues, mira, respecto de la competencia, una de las cosas que nos caracteriza a nosotros es, primero, nuestro Marketplace, que es un lugar en el cual las personas pueden encontrar distintos servicios que son muy interesantes para ellos y que otorgamos a través de distintos partners. Por ejemplo, las personas pueden pedir créditos a través de la aplicación. Hoy tenemos un partner que es bastante interesante que es Cuesky, que es una empresa que da créditos de muy corto plazo. Hoy le damos a través de ese Marketplace también la oportunidad a las personas de que hagan recargas de tiempo a aire y de que paguen servicios. También acabamos de lanzar hace un par de días, está supremamente fresco este día y yo creo que es un servicio muy importante para México, es el chat médico, ¿no? Las personas pueden hacer consultas a médicos generales y a especialistas a través de la aplicación, lo cual es supremamente importante en este tema de la pandemia para que si las personas quieren ir a un hospital, pero quieren tener una opinión médica sobre algo en específico, no se quieren exponer por todo este tema del COVID, lo pueden hacer literal, o sea, pueden charlar con un médico a través de la aplicación y esto yo creo que es bastante poderoso. Aparte de eso, nos gusta hacer partnerships y hacer ofertas bastante interesantes, ¿no? El mes pasado estuvimos dando cashback del 30% para las suscripciones de Netflix, de Spotify, para compras en Play Store, en el App Store, ¿no? Y así todos los meses vamos sacando como promoción. Van sacando algunos datos. Amigos, nos estamos teniendo algunos detallitos de conexión porque en este momento nos aparece... Tenemos un contacto constante. ¿Qué crees, Cristian? Parece como que tu micro... Este tipo de preguntas que nos hacen y que tenemos la fortuna de recibir a través de tu audiencia, también nos las hacen muchos usuarios a través de nuestra comunidad, ¿no? Y el equipo y yo en lo personal estamos todas las semanas revisando cuáles son los temas que salen y priorizando con base en los temas que nos van pidiendo los usuarios los desarrollos que vamos teniendo para sacar cosas que sean de provecho para los usuarios, ¿va? Y yo creo que eso nos hace supremamente diferentes respecto a la competencia. No venimos a ofrecerles un producto. Venimos a construir una solución para ellos, ¿no? Y con ellos. Y eso creo que ha funcionado muchísimo y por eso recibimos tanto amor de tu audiencia. Sí, tantos likes, tantos corazones que ya les dije, por favor, pónganlo porque me aparecen algunos ya que Laura... Y miren, ahorita quien me está poniendo, no puedo saludarlos bien porque no lo ponen. Pero bueno, estamos platicando con el gigante español Binex, esta compañía que nos está dando sus números, datos, el tamaño que tienen en el mercado y sobre todo que ofrecen una tarjeta de débito gratuita y también el pago de servicios y un marketplace súper interesante que nos están platicando. Quiero agradecer e irnos un poquito rápido. Noé López Pineda, gracias querido Noé por el comentario, ahorita lo leo. Luis Romero, también gracias por el comentario. Dice, el apartado de marketplace, dice Noé, es una maravilla. Mira, muy bien. Tener a la mano, pagar servicios, recargas, tener acceso a préstamos y lo nuevo de asistencia médica es algo que les da una ventaja competitiva. Aide Rojas, ¿cómo creen que el uso de sus servicios podrá ayudar a la activación de la economía mexicana después de la pandemia? Aide, muy buena pregunta, pareces periodista de negocios y yo creo que es muy oportuna. También nos dice Santiago, a ver, voy a permitirme leer. Ikea, hay una oferta, vi que hay una oferta de 5% en las recargas de celular a través de Binex. ¿Esto es cierto? ¿Qué está pasando ahí? En un momento leo más, querido Noé, tus comentarios y también Aranza Marisol. Querida Aranza, también ayer nos estabas viendo, te mando un fuerte abrazo. Tú eres de las que nos están dando like, ¿verdad? Pues bueno, entonces ya nos hicieron algunas preguntas, Cris, y también, pues sobre todo el tema de la economía mexicana, el tema de la bancarización. ¿Qué pasa con nuestro país? Nos preguntan también los usuarios. Perfecto, mira, yo creo que este es un momento en el cual las personas y los pequeños empresarios necesitan acceso a crédito, ¿no? Y muchos han tomado, o habían tomado la decisión de no tener una cuenta bancaria por distintas razones. Nosotros, o sea, el hecho de transaccionar a través de nuestra tarjeta les ayuda a que puedan demostrar operaciones ante instituciones de crédito, sea a través de la aplicación, es que creo que ese tema de tu micro, porque lo veo como... Antes, todas las cuentas en un cuadernito, pues les hacía perder dinero, ¿no? Y este es el momento en el que hay que cuidar cada centavo, hay que estar organizados y tomar buenas decisiones alrededor de los negocios. No importa si son muy pequeños o si son muy grandes. Y nuestra aplicación le permite a los pequeños empresarios tener una claridad de los gastos, ¿no? Y seguridad de cómo ejecutarlos. Les da acceso a hacer compras en el extranjero y hacer compras, obviamente, en línea, lo cual les permite encontrar tal vez otras opciones para mejorar sus productos o mejorar sus servicios, lo cual es clave. Y también les permite hacer cosas de manera más conveniente, ¿no? A través del marketplace, como bien lo mencionábamos, el pagar, pues digamos, los servicios públicos, de que a través del marketplace es bastante conveniente. Y yo creo que esas son las razones o las razones con las cuales vamos a ayudar a algunas personas a sortear la crisis. La segunda pregunta era el tema del cashback para tiempo aire. Nosotros estamos impulsando muchísimo el que las personas puedan hacer recargas a través de celular, a través de nuestro marketplace. Estaba funcionando de una manera impresionante. Lanzamos la funcionalidad sin darle difusión y ya llevábamos miles de recargas, literal miles de recargas. Y creo que es un buen momento para que las personas vean que es un canal supremamente eficiente y conveniente para hacerlo y está funcionando muy bien. Entonces, sí, es cierto que tenemos un cashback de 5% en las recargas de tiempo aire. Ok, excelente. Oigan, pues quiero aquí leer algunos comentarios que me da mucho gusto, querido Noé. Todos los estamos leyendo y estamos viendo. Todo este tema que nos dices que sí ayuda a la economía mexicana. Estoy saludando también a Perla, a Yasmín. Y bueno, la verdad, Noé, muy buenos comentarios. Aide, gracias por tu pregunta. Ya la hicimos. Y ahora sí, me gustaría ir a la siguiente. Ya nos pusieron aquí. Estoy viendo que la cuenta de Binex. Gracias. Nos pusieron los datos. Pero me podrías dar un poco de sus redes sociales, en donde la página, donde conseguimos esta tarjeta de débito gratuita. Y sobre todo, en la aplicación, obviamente también es gratuita, ¿no, Cristian? Así es. Así es. La aplicación, la tarjeta. O sea, nosotros no hacemos dinero con los usuarios. Hacemos dinero con los partners que le ofrecen servicios a nuestros usuarios. Y nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestra comunidad. Nuestro Facebook, Twitter e Instagram es arroba yourbinext.mx. You're de tuyo, Binext, como nos llamamos, y MX de El Grandioso País de México. Les pedimos muchísimo, más allá de que nos sigan, que nos den toda la retroalimentación y todas las ideas que nos quieran dar. Es supremamente importante que para nosotros recibirlo, de verdad, hacemos mucho caso a lo que nos piden. Eso es algo que quiero recalcar muchísimo, es que estamos construyendo este producto con los usuarios. Entonces, a través de las redes sociales pueden ayudarnos a canalizar y de la comunidad a canalizar muchas de esas cosas que les gustaría tener en la aplicación. Muy bien. Me pregunta en este momento Jorge Bojorges, que aparte estoy poniendo aquí tu pregunta, Jorge, en la pantalla. ¿Tienen una cuenta para emprendedores o una cuenta empresarial? Cristian, nos pregunta, Cristian, la pregunta es, creo que hay algunos problemitas con el micro de Cristian, pero la pregunta ahorita que nos escuche, aprovecho para decirles. No, bueno, 959 corazones, de verdad que yo veo que alguien está, a ver, ¿quién es Lu Musiño? ¿Quién más está dándole? Por favor, pónganme el comentario, si no, no lo saludo y luego me reclaman de por qué no saludo. Cristian, ¿me escuchas? ¿Tú me avisas cuando estemos listos? Creo que aquí me parece que tu micro tiene un problemilla, pero, amigos, creo que lo importante de rescatar en este momento, con esta plática que estamos teniendo con Cristian, en lo que resuelve un poquito el tema de su micrófono, creo que, a ver, yo veo varios puntos importantes, ya, veo varios puntos importantes, Cris, a ver si tú me... Como usuario, yo creo que siempre está el tema de seguridad, a ver, ¿quiénes son? Ustedes con este tamaño que tienen, una empresa de origen europeo, una empresa que tiene un tamaño relevante, creo que el tema de la confianza, pues, está resuelto. Uno dice, bueno, me puedo acercar con una empresa segura, una empresa que es confiable. Luego, el tema del acceso, Cristian, yo como periodista te lo digo, el hecho de que sea gratuita, que no cobres anualidad, que no cobres algún otro tema por bajar la aplicación, bueno, lo hace muy accesible. La verdad es que por eso invito a los usuarios a que se sumen. Ahora, pausa a mi comentario, porque Lumusinho García nos está diciendo que ella es una de las que está dando corazones. Gracias, porque sí, mil treinta y ocho likes, corazones, trescientos cincuenta y nueve likes, por eso los quiero, decía. Bueno, mi otro comentario con respecto a Vinex, ¿qué está pasando con esta empresa? Aparte llega a México, amigos, tienen opciones para pagar servicios. Creo que en este momento de pandemia, todos los que estamos aquí en este chat, en este Facebook Live, no está de más descargar la aplicación, bajar, tener una tarjeta de débito. Hay un respaldo de un corporativo importante, un corporativo español que les está dando. Y bueno, la verdad es que yo como periodista les digo, interesante esta propuesta. Y no sé cómo podíamos concluir con esta entrevista, Cristian, que viene hacia adelante, cómo cerramos, qué nos podrías dar de mensaje para las personas que están aquí. Y pues con eso, para cerrar la entrevista. Perfecto. Mira, yo creo que hay varias cosas y agradezco el resumen que hiciste. Pero sumaría algunas cosas, ¿no? La primera es a las personas que quieren abrir una cuenta, pero les da miedo que lo pierdan. Esto es más seguro que las alternativas tradicionales que tenían y es mucho más conveniente que cualquier banco. Es mucho más conveniente. No, eso sí tengo que hacer una pausa porque se está perdiendo el audio y este tema sí me interesa todavía más. ¿Qué crees, Cristian? Lo segundo. Voy a tener que hacer una pausa. Se fue de nuevo tú. Estén muy pendientes de todos los servicios que vamos a ir agregando dentro del marketplace de productos que tenemos. Creo que sí, es muy innovador el hecho de, por ejemplo, poner un chat médico en una aplicación financiera. Y esto refleja la velocidad y la agilidad que tenemos para integrar distintos partners y distintas soluciones que se adecúan al momento y a las necesidades de nuestros usuarios. Y les diría a los que son ahorita nuestros usuarios y a los que van a hacerlo, que se animen a ver esa sección de nuestra aplicación porque van a ver de manera constante nuevas funcionalidades que van a ser muy convenientes. Que aprovechen las promociones que armamos. O sea, el objetivo para nosotros es que se den cuenta que pagar con la tarjeta tiene muchísimos beneficios y que aprovechen. O sea, las promociones son para que las personas le pierdan el miedo a pagar con una tarjeta. Y también les diría que fueran muy activos con nosotros. Tenemos unos usuarios que son nuestros mejores product managers porque nos ayudan a construir de manera muy clara y identificar de manera muy clara donde hay gaps. Por ejemplo, el tema de la hora que mencionaban ahorita, sean muy activos en darnos retroalimentación que los vamos a, no solo los vamos a escuchar, sino vamos a ejecutar muy rápido las necesidades que tienen. Yo cerraría con eso, Miguel. Bueno, pues me llama la atención también esta capacidad para recibir las opiniones de los usuarios que nos han estado comentando y que la verdad, buenas preguntas, algunas de ellas relacionadas con la economía, con el servicio. Dice Noé, yo soy buen usuario. Me da gusto, Noé, que seas un buen usuario. Te mando un abrazo y sobre todo gracias por estar tan atento a la transmisión. Luz Muciño también que nos está dando muchos likes. Quiero rescatar un punto final para cerrar esta entrevista. Creo que esta capacidad de recibir también opiniones de los usuarios me habla de que están escuchando, de que podemos estar. Yo personalmente voy a buscar la aplicación, voy a descargarla, voy a buscar esta tarjeta de débito porque es opciones que creo que nos ayudan también como país, Cristian, a que crezcamos en esta digitalización, en la bancarización. Lo que nos decías, México hoy en día necesita subirse a este tema, allá perderle el miedo a lo digital. Por eso los invito a los que nos están viendo de que tengamos, perdamos el miedo a la tecnología y veamos opciones tecnológicas con respaldo. Siempre fíjense quién está detrás. Como yo le preguntaba a Cristian, quién está detrás? ¿Quién es Binex? Bueno, ya con el tamaño, ya con la experiencia, creo que es una opción que sin duda ya estará ayudándoles a ustedes para tener el manejo de sus ahorros, pagar y sin ningún costo. Bueno, es un gusto que hayas estado aquí, estimado Cristian Huertas, espero tenerte pronto por este espacio. Fue creo que muy interesante escuchar a los usuarios, ver el tema de lo que nos preguntaba, el tema de las necesidades y pues bueno, es un placer tenerte en este espacio. El placer es nuestro y nos sentimos privilegiados, que ahora es tu espacio y que nos permitas comunicarle a tu audiencia estas nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías y poder colaborar. Poder colaborar nos dice Cristian, pues Cristian de nuevo gracias, que tengas muy buena tarde, te mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto y ahora sí.